Corría el año 1934 cuando... a ver, espera, si podemos... Esperá, radiador de calefa, ¿no? Sí, es... Surán. ¿Surán? Sí. ¿Qué año? Esta es 2014, debe ser más o menos. Una boludea, ¿no? Una boludea, ¿no? Sí, problema grave por el tema de líquidos refrigerantes. Torpedo completo. Capaz que... Rotura. En algún momento se te ocurrió que por ahí podía ser una boludea, ¿no? Pero bueno, ahí viene, ahí viene. Completo. Bueno, salió, che, quedaron algunos cables, sí, suelto. Me parece que acá, ¿ves? Por ejemplo, quedaron unos cablesitos sueltos. Igual está todo bajo control. Esta es la parte de tierra que no se ve. Acá podemos escribir algo. Bueno, esto se arruinó porque le pusieron... Le ponen los líquidos refrigerantes que no van. Algunos le ponen agua de la canilla. Y así lo van manteniendo. Y cuando te querés acordar, tenés que hacer este laburo. Que es una mierda, pero es necesario. O sea, si no... Aparte, descargar aire acondicionado. Para poder sacar la caja de evaporadora que es donde está justamente alrededor de Calefa, junto con el del aire. O sea, que tenés que sacar todo el líquido refrigerante, más todo el gas... Y descargar el aire. Descargar el aire completo. Bueno, te decís que vos tenés la máquina que recicla el gas que vos tenés adentro. La recicladora de gas para aprovechar el gas. Con eso, te ahorrás unos mangos en gas. Sí. Porque ya esto de por sí, salen unos cuantos mangos. Por eso es importante mantener el circuito de refrigeración... Elemental. Con lo que va. O sea, no con lo que te venden que va en parecido, es igual, no. No corre la clásica... Es igual. No es igual. Y ahora, ¿qué parte? Esta es la parte que matan al protagonista. Bueno. Todavía resta sacar el travesaño completo, que es de hierro, ¿no? Lógicamente, porque forma parte de la estructura del chasis. Y esto es una regla que viene... Que viene a la mano con instalación eléctrica completo. Bien atornillado acá. Y llega hasta el otro lado. Barra de dirección. Agarra la barra de dirección. Y sujeta toda la caja de agua. Los airbags ya fueron removidos los dos. El de volante y el del acompañante. Lindo trabajito. Bueno, lindo laburo. Hay que seguir destripando, digamos. Acá ya algo se empieza a ver, pero bueno, eso que está ahí es la evaporadora del aire acondicionado. Todavía no llegamos al radiador de la calefa. Por la hechura que tiene que ir desarmando. Desde ya que no te tiene que sobrar ningún tornillo. Cosa de que normalmente algunos salvajes te sobran una docena de tornillos. Que seguramente deben pensar que ya vinieron de fábrica sobrante. Pero hay que soltar toda la instalación eléctrica. Orientador de aire hacia pies. Afuera. Es un Tetris pero al revés. Hay que armarlo a ese punto. Por eso. Este es el radiador. Mira. Desde ya que cuando llegás hasta esta altura y tenés que hacer semejante laburo. Lo mejor es ponerle el que va. No vas a llegar hasta acá y le vas a poner un radiador chino. Este es denso. Esto es el original que viene para la marca. Para tener lista. Agua destilada. Y el... Que era probable para fluo de Lupe, ¿no? Ahí está. Acá está. Esto es más o menos. Lleva... Debe llevar 7 litros y medio el circuito completo. No, ahí está en 6 litros. 6 litros. Al 50%. 50%. 50% líquido. 50% de agua desmineralizada. De marca reconocida. Toda la parte de electrónica. Electrónica gruesa, no fina. La ventaja atrás. Ah, el módulo confort de esta. Es un módulo confort. Este maneja levanta cristal. Todos los chiches levanta cristal. Cierra centralizado. Y ese que es acá. No queda otro. Obviamente después cuando se conecta no tiene que quedar falla. Ni marcar ninguna luz en el tablero. Rara, ¿no? No, no, no. Tiene lagartos ahí adentro, ¿no? Como verán, ahí está la causa de la rotura. Queda desconectar. Primero sacar el gas del aire acondicionado. Desconectar estos niples. Más abajo, ahí vemos las mangueras de la calefacción. Estas dos están acá abajo. También hay que desconectarlas. Y ahí recién se puede sacar todo el cajón para adentro. Y hay que sacar esto. Hay un tornillo ahí, ¿no? Hay un tornillo que se ve por detrás. Ah, esa huevada. Allá atrás. Hijo de puta. ¿Lo ves ahí? ¿Allá en el fondo? Sí, sí. Ahí se ve. Es uno solo. Pero para eso hay que sacar los brazos del limpio parabrisas. Todo el plástico protector. Para tener acceso. Y ahí ya llegás con un agarguecito. Ya llegás hasta ahí. A mi 5 centímetros. No tengo nada. Bueno. Acá lo que tenemos es todo el muertaje. Acá está todo. Los plastiqueríos. Esto después tiene que volver todo allá. ¿Sí? Así que bueno. Ahí vamos terminando. O sea. No se puede hacer el video completo porque es re largo y pero es más que nada explicativo. Porque ya que con esto poco que filmamos nadie va a poder hacerlo en la casa. Pero es para de alguna manera que se vea lo que hay que hacer cuando hay que cambiar un radiador de cable de FAP por no usar el líquido. Y no tener las medidas preventivas que se usan en este caso para mantener el circuito no solamente es el radiador de la calefa también. Imagínense que ese líquido refrigerante circula a través del motor y también hace sus desastres adentro. Quizás en menor medida pero en este caso el que por donde reventó es por el radiador de calefa. Comienza por el de calefacción y después termina con el radiador del motor. Con el radiador del motor. Que es el mismo líquido. Hace exactamente las mismas causas lo que pasa que el radiador de motor es un poco más resistente. Es más grueso de pared. Pero cuando saque el radiador vos lo ves y no está dañado de lado afuera. Está picado de adentro hacia afuera. O se pudra al revés. Algunos dicen que es la electrostática. Eso que yo hasta ahora en tantos años de trabajo nunca lo pude comprobar. Además Stephen Hawking se acaba de morir y no quiso venir. Porque tenía problemas con la silla de ruedas y acá no está pavimentado. Así que bueno, saludos. Nos vemos.